Conexión Cámara con Lina Vélez Hola, bienvenidos. Esto es Conexión Cámara, una conversación con Lina Vélez, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy nos convoca un tema que es crucial, el talento humano en la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Doctora Lina Vélez, queremos preguntarle, ¿están conversando las universidades, el Estado y las empresas para que haya una formación adecuada en los profesionales y atender las demandas de la industria? Bienvenida. Sí, efectivamente existe una mesa de trabajo que la conocemos como CUESO, quiere decir Universidad, Empresa, Estado. Y en esa mesa se discute de manera permanente la pertinencia entre la formación, es decir, entre la oferta laboral y la demanda laboral. Hoy hay, ante esta necesidad de transformación digital, hay una necesidad evidente de talento humano en temas de tecnología. Ahora lo explicará Rubén, las tecnologías son muchas, son muy diversas. No es simplemente como se dice en la jerga normal, echar código. Echar código es uno de los talentos que se necesita en la tecnología. Pero cuando vemos eso frente a la situación laboral y muy especialmente laboral desde los jóvenes, se evidencia una demanda muy grande, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, de personal que tenga las habilidades técnicas para todos los servicios y todos los desarrollos que se necesitan en tecnología. Sin lugar a dudas, en el caso específico de Medellín y de Colombia, hay muchísima, hay un vacío muy grande de formación en esas tecnologías y lo que buscamos desde el Comité Universidad de Empresa es cómo articular los institutos tecnológicos, los institutos tecnológicos, las universidades, incluso los colegios, las temas de formalización, de perdón, de formación de periodos cortos con el SENA, porque suceden dos cosas, sucede, si hay muy poco talento, el poco talento que hay se lo pueden llevar de otros países porque pueden trabajar desde cualquier lugar. Si hay muy poco talento, el poco talento que hay es muy costoso, entonces hace que las industrias nuestras sean muy poco competitivas y adicionalmente, como la oferta en talento tecnológico tiene que ser tan variada, el reto que tenemos es un reto muy grande y ahí definitivamente tenemos que estar juntos, el Estado, la universidad y la empresa. Y yo me voy un poco más allá. Cuando hablo del Estado no es el gobierno colombiano, cuando hablo del Estado es la municipalidad, es el SENA. Hablo de todas las entidades de formación, no necesariamente las universidades. Y la empresa de todos los tamaños en la que determinan cuál es efectivamente esa demanda. Gracias, doctora Lina. Usted ya mencionaba a Rubén. Rubén Javier es el director del Cluster de Negocios Digitales. Rubén, ¿están preparadas las universidades, como menciona la doctora Lina, no solo universidades, cualquier tipo de centro formativo para masificar una oferta que atienda justamente estos, llamémoslo, dolores de la industria por la escasez de talento para atender la industria del software de TI? Yo diría, Andrés, que nos falta. O sea, falta todavía desarrollar muchas iniciativas y definir criterios alrededor de la formación de talento a mano. Como bien lo decía la doctora Lina, esta industria tiene unas condiciones especiales, sobre todo en este momento, después de pandemia, por muchas razones. La alta demanda de recursos, la globalización del recurso, la convergencia de las tecnologías, que es lo que dice la doctora Lina, no necesitamos solo una especialidad, sino muchas. Y sobre todo, que una persona conozca de muchas técnicas o, digamos, herramientas para desarrollar buen software, por ejemplo. Entonces, eso hace que cada vez se haya vuelto más complejo el tema de talento y el impacto, obviamente, hacia la industria. Yo diría que, en términos generales, hay conciencia alrededor del tema porque no podemos decir que no hemos trabajado en función de tratar de resolver algunos de esos problemas. Hay, digamos, algunas instancias donde los temas se debaten y hay algunas iniciativas alrededor del tema. Pero pienso que esto nos falta todavía bastante para poder, digamos, desarrollar las capacidades que la industria en este momento está demandando. Hay un hecho y es que es una situación mundial. O sea, esto es un problema que es, yo diría, estructural y que es de orden mundial. Y nosotros no estamos ajenos a ello. Y lo que definitivamente necesitamos es cada vez que, a través de, por ejemplo, el Comité de Universidad de Empresa y de Estado, que comentaba la doctora Lina, y de otras dinámicas institucionales de la región, a nivel regional y nacional, lleguemos a acuerdos con respecto a cómo alinearnos en cómo motivamos a los jóvenes del país a que estudien estas carreras, porque tampoco lo están queriendo hacer. Y cómo trabajamos con las universidades para que realmente se dediquen, en gran parte también a la formación técnica y que, digamos, desarrollen programas que requiera la industria. ¿Cómo definimos políticas públicas alrededor de la industria para que la industria, en algunas iniciativas del gobierno, como parques tecnológicos o zonas francas, realmente beneficien también la contratación de las personas que requiere la industria? O sea, hay muchas iniciativas alrededor de las cuales se pueden, se pueden, se podemos trabajar. Hemos venido trabajando en algunas de ellas, pero todavía considero que somos incipientes y necesitamos ser más contundentes en aunar esfuerzos y desarrollar iniciativas para favorecer al sector y a la industria. Una de las grandes oportunidades es que ya está identificada la problemática y están sentados los actores protagónicos en las mesas adecuadas. Esto es Conexión Cámara, una conversación con Lina Vélez, Presidenta de Coutinho de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.